ahora sí vamos a saludar con nuestro primer invitado el sociólogo Salvador Quispe asambleísta de Pachacútic ¿Cómo está Salvador? Un gusto tenerlo acá en Ecuador en directo bienvenido gracias Jaime buenos días saludos para usted a sus colegas y sobre todo a su audiencia a través de los distintos medios que se enlaza a su programa muchas gracias por invitarme gracias Salvador antes de entrar con el tema al cual hemos convocado este diálogo pues no podemos dejar de tratar lo que la denuncia que salió justamente el día de ayer en la asamblea sobre estos contratos de comida que hay por parte de la administración de la asamblea usted dijo ayer en su cuenta de Twitter no estoy de acuerdo con esos contratos onerosos de comida y eventos que ha estado acostumbrada a la asamblea pero me llama la atención no dicen nada de carondelet será que en la presidencia pagan almuerzos de tres dólares usted cree que en la presidencia puede ser que los almuerzos sean a tres dólares y en la asamblea cuarenta y cinco pienso porque por eso no dicen nada o será que solo les interesa hablar de los problemas de la asamblea o de los errores de la asamblea y no quieren topar los mismos temas de la presidencia entonces habrá que saber qué es lo que realmente está pasando yo creo que todo esto mi estimado jaime todo esto es parte de una estrategia para seguir manchando el nombre de la asamblea nacional o sea mañana dirán que también en la asamblea nacional han comprado el papel higiénico y también dirán que han comprado papel y también dirán que han comprado tinta para él para las impresoras de las computadoras de la asamblea nacional y todo tratarán de hacer ver que es un error cuando todos sabemos toda institución tiene este tipo de contratos si es que hay un sobreprecio en los contratos les estoy pidiendo que se ponga en manos de la fiscalía si en serio están luchando en contra de la corrupción pongan en manos de quien corresponde para que haga la investigación penal pertinente y se ponga la sanción que corresponde a quien debe ponerse la sanción pero ya basta de tanta esta cosa de lanzar solamente a las redes sociales a las redes sociales hacen una tremenda novedad una calumnia pública hace quedar en mala asamblea y todos los días se calla pero no ponen ninguna denuncia en los de los organismos pertinentes y esto es fundamentalmente la fiscalía general del estado salvador ustedes han hablado con la presidente de la asamblea guadalupe llori ha dado alguna explicación o está pendiente eso he hablado me ha dicho que ese contrato y efectivamente he visto el contrato no está firmado por parte de la señora presidenta la señora presidenta hace ya casi tres meses ha firmado una resolución dando algunas potestades a los servidores de libre remoción y uno de ellos el coordinador o secretario de las relaciones internacionales aprovechándose de esa potestad que le dio la presidenta guadalupe llori firma ese contrato por eso se me ha informado que se ha hecho dos cosas primero se dejó insubsistente dicho contrato segundo se pidió la renuncia de aquella funcionaria de la asamblea nacional me parece bien cualquiera lo haría cuando un ministro no hace bien las cosas el señor presidente de la república pide la renuncia cambia su ministro acá también la responsable de la administración puede tomar esas decisiones con el personal de libre remoción se han tomado esas dos decisiones y esperemos que todo esto sirva para que en adelante quienes reciben esa confianza de las señoras de la asamblea nacional no sigan haciendo ese tipo de cosas que yo como he dicho no estoy de acuerdo creo que la institución necesitará de ese tipo de eventos una asamblea nacional que tiene una enorme responsabilidad seguramente tendrá en algún momento que cumplir con alguna actividad de esa naturaleza pero que sea en el marco de la austeridad que el ecuador demanda en este momento salvador eso quiere decir que la presidenta de la asamblea guadalupe llori no estaba al tanto de este contrato no sabía no tenía conocimiento de esto eso es lo que nos informó y yo traté de asegurarme a ver quién pone la firma y efectivamente la firma no es de la señora presidenta guadalupe llori y quién autoriza los pagos entiendo que todavía no se ejecutaba el contrato estaba firmado sí pero no se ha hecho todavía evento alguno aplicando ese contrato por lo tanto no hay ningún pago todavía quien está detrás de todos estos escándalos este salvador ese es el punto mi estimado jay quienes están detrás de todo esto los mismos que se pusieron bravitos cuando la asamblea nacional dijo no estamos de acuerdo que el señor presidente de la república vía decreto le regrese al ecuador al ciadi los mismos que se pusieron hitos cuando la asamblea nacional tomó una resolución pidiendo que se congele el precio de los combustibles y que más bien nos sentemos a dialogar para encontrar soluciones dando un subsidio focalizado para los ecuatorianos que necesitan de ese subsidio detrás de todo esto están los mismos que se pusieron bravitos cuando dijimos primero elaboren el plan nacional de desarrollo para que sobre esa base manden el presupuesto general del estado para el año 2021 los mismos que se pusieron bravitos cuando dijimos no podemos aprobar un presupuesto para financiar vendiendo las empresas públicas y así puedo señalar muchos otros pronunciamientos de la asamblea ellos se pusieron bravitos y ahora son ellos los que hacen todas estas cosas utilizan sus estrategias a través de las redes sociales y con algunos no todos felizmente algunos medios de comunicación que este tipo de cosas lo hacen una tremenda bomba pero cuando nosotros llamamos a una invitamos para hacer público nuestro proyecto de ley para bajar las tasas de interés en cambio ahí no tienen ningún interés perdón en la redundancia frente a estas propuestas no tienen ni ojos ni oídos pero para los problemas de los escándalos si se dedican todo el tiempo repito felizmente son unos pocos medios de comunicación porque los demás me han llamado salvador queremos que nos cuentes en qué consiste el proyecto de ley para bajar las tasas de interés y felizmente gracias a ellos estamos avanzando pero ese es el contexto en el que nos desarrollamos los que han levantado toda esta campaña de desprestigio son los aliados de la banca los aliados del fondo monetario internacional los aliados de algunos sectores empresariales no todos felizmente porque algunos también el presidente de la comisión de fiscalización salvador obviamente el presidente de la comisión de fiscalización es el principal mensajero pues de carondelet en la asamblea nacional no olvidemos que él dio la noticia de la consulta popular que había resuelto el gobierno como si carondelet no tuviera un secretario de la comunicación hace ya casi un par de meses el presidente de la comisión de fiscalización fue quien dio la noticia que ellos los del gobierno van a tomar esa decisión entonces está claro que el presidente de la comisión de fiscalización lejos de buscar evitar la corrupción porque no han dicho nada en relación a la corrupción en materia petrolera no han dicho nada la corrupción que se genera en aduanas no han dicho nada muchos otros temas de corrupción que se dan en este gobierno pero si se han dedicado todos estos tiempos a buscar la quinta pata al gato para decir que la asamblea es la más pecadora entonces evidentemente ellos son parte de esa estrategia para desprestigiar y no son lo que quieren desprestigiar ya lo dijeron ellos mismos buscan la la muerte cruzada para que la asamblea se vaya a su casa si es que en la asamblea hay unos cuantos asambleístas pecadores entonces que se investigue a esos asambleístas se sancione a esos asambleístas porque tiene que por culpa de unos cuantos asambleístas irse a la casa toda la asamblea nacional no sería correcto que cuando un ministro comete errores de corrupción decir que por ese ministro tiene que irse a la casa todo el gobierno empezando por el señor presidente de la república eso no es correcto aquí vamos a defender la institucionalidad del ejecutivo del legislativo y toda la institución que representa el estado ecuatoriano cuando pide pachacútic o u otros asambleístas la fiscalización de fernando villavicencio usted recuerda la denuncia que hizo el señor santiago cuesta donde habían depósitos millonarios en familiares de el presidente de la comisión de fiscalización jaime al parecer vamos a tener que hacer estas cosas tanto nos están llevando presionando para eso créame lo jaime que al menos salvador quispe no soy acostumbrado a este tipo de cosas a esto de de lanzar cosillas al aire así y tratar de confundir a la opinión pública yo hasta aquí he presentado dos proyectos de ley la una tiene que ver con la ley de educación superior para garantizar el libre ingreso a los jóvenes para garantizar un periodo de nivelación gratuito y muchos otros temas más el segundo proyecto tiene que ver para bajar las tasas de interés para condonar los intereses generados por los créditos que sacaron los ecuatorianos y luego no pudieron pagar por el problema de la pandemia tengo listo el proyecto de ley de reformas a la ley de hidrocarburos que lo vamos a presentar en los próximos días está bastante avanzado una ley para el apoyo a los agricultores yo estoy dedicado a eso pero ya veo que hay algunos asambleístas que se dedican a investigar supuestamente pero no presentan ninguna prueba hicieron una terrible novedad por la supuesta compra de carro ya va a ser dos meses y no han presentado un papel en la fiscalía si es que en serio hay problemas si es que en serio están luchando en contra de la corrupción presente en las denuncias ante la fiscalía para que no sea el bla bla de la calle porque el bla bla de la calle no va a resolver los problemas de corrupción será la fiscalía investigando y sancionando la que pueda castigar a los corruptos entonces yo les exijo eso pero ya veo que no y si se escucha estas denuncias de que tienen cuentas millones de dólares y de dónde de dónde entonces si sería bueno que la UAFE haga la investigación pertinente y nos hagan saber la verdad no descartamos hacer eso Jai bien salvador vamos ahora sí al tema al cual habíamos convocado sobre el proyecto de ley para reducir las tasas de interés el presidente de la república hace varios meses dijo le exhortó a los banqueros que se pongan de acuerdo para que bajen las tasas de interés pero hasta allí llegó y resulta que los banqueros ni siquiera creo que le tomaron en cuenta ese exhorto que hizo el propio presidente de la república no sé si podría el ejecutivo podría hacer algo por lo menos para que se ejecute la reducción de las tasas de interés pero usted tiene un proyecto de ley quisiera que nos cuente cuál es ese proyecto de ley cuánto se va a reducir las tasas de interés en caso de que se apruebe ante la asamblea si Jaime esto es lo que seguir esperando no vamos a seguir esperando ya hemos esperado demasiadas décadas el ecuador está estancado en su producción el ecuador no puede generar más empleo no podemos seguir esperanzados solamente en la inversión extranjera la principal fortaleza somos nosotros mismos somos 17 millones de ecuatorianos la gran mayoría jóvenes llenos de iniciativas de emprendimiento sólo se necesita un poquito de apoyo créditos a una tasa de interés de un dígito por eso estaba diciendo no puede ir más allá del por ciento la tasa de interés cuando viene un crédito de la banca pública si el señor presidente ofreció un crédito al uno por ciento a 30 años plazo yo pienso que no va a sostenerse financieramente la entidad financiera pública dando un crédito al uno por ciento pero dando al cinco por ciento si puede sostenerse financieramente por eso proponemos eso y aspiramos que el señor presidente de la república apoye este proyecto de ley le tomamos la palabra si él ofreció un crédito al uno por ciento nosotros le tomamos la palabra esto es un proyecto al cinco por ciento con el propósito de que se garantice la estabilidad financiera de la banca pública entonces aspiramos de que esto se apruebe y se ponga ya al servicio de los emprendedores para que generen su propio empleo ayuden a crecer la producción ayuden a fortalecer la economía nacional y de donde ese ese tipo de créditos sería de la banca pública o también la banca privada de las dos partes hay la banca privada el cálculo es la propuesta no es calculando la sumatoria de la variación anual del crecimiento del del producto interno bruto si más la tasa de inflación esa sumatoria será la tasa de interés para la banca privada si este rato estuviera aprobada la ley entonces si tenemos un crecimiento de alrededor del tres por ciento del producto interno bruto más la tasa de inflación que también va por el tres por ciento la tasa de interés debería ser de un seis por ciento mientras se implemente esta política estamos proponiendo un periodo de tres años para que en este periodo transitorio mientras se aplica esta regla se baje el 25 por ciento de la tasa de interés de todos los segmentos del crédito así está hecha la propuesta y esperemos pues como digo que tanto la asamblea nacional he hablado ya con algunas bancadas y me han dicho que sí que están de acuerdo esperemos que eso se concrete y que también el señor presidente de la república esté de acuerdo y pongamos al ejecútese la ley la ley incluye también esto de la condonación de las de los intereses generados por los créditos que ha sacado la gente antes de la pandemia y que por los motivos de la pandemia no pudimos trabajar el crédito se quedó muerto y ahora no se puede pagar estos intereses entonces por eso estamos diciendo que se condone sólo los intereses ojo los intereses de esos créditos en los intereses generados en la pandemia y que en adelante se haga una reprogramación del crédito del capital y se pague ese capital pero ya con la nueva tasa de interés estas son entre otras las propuestas que incluye el proyecto sería bueno que se condonen los intereses así como los bancos o los banqueros hace cuatro tres años si no me equivoco el expresidente moreno le condonó este un porcentaje de deudas que tenían con el sri y hablaban de que esos son incentivos para el sector privado para el sector bancario porque no al al público a la gente que tiene créditos y no están pidiendo que les condone los créditos simplemente se condone los intereses este salvador cuál es el porcentaje de interés ahorita que cobran los bancos dependiendo de los créditos no hay algunos que ya son para los más grandes están creo que hay hasta para el nueve el diez por ciento pero en la medida que van van bajando de categoría los que piden el dinero el crédito se hace más caro para otros ya les cobran el doce por ciento el quince por ciento a otros del veinte al veinticinco y llegan en algunos casos de los microcréditos hasta el treinta por ciento ese es el castigo pues a los a los ecuatorianos y que son la mayoría por eso no se puede se tiene miedo sacar un crédito se tiene miedo así no vamos a salir nunca tiene que garantizarse tiene que abaratarse los costos hoy por hoy nos ponen por ejemplo que por el riesgo del crédito el crédito es más caro por eso también en el proyecto estamos proponiendo crear un fondo nacional de garantías para que todas las garantías que se pone por parte de todos quienes sacan los créditos los pequeños y los grandotes esas garantías vayan a ese fondo y eso ayude a garantizar todos los créditos no solamente de los unos sino de todos y de esa manera se avance baje el riesgo del proyecto que se va a financiar con el crédito que estamos sacando y de esa forma podamos ir abaratando el servicio tiene que revisarse todo esto en la banca pública y la banca privada tienen que ser más eficientes hasta aquí la ineficiencia de los bancos que hace que los servicios bancarios sean tan caros estamos pagando los tiros pero los bancos nunca pierden los bancos han ganado en los años normales alrededor de 600 millones de dólares anuales en el año de la pandemia los bancos no perdieron ganaron más de 220 millones de dólares mientras que los que pedimos la plata a los bancos sin saber qué hacer este rato estresados hasta más no poder eso no puede seguir aquí no estamos buscando que quiebre nadie lo que está buscando un poquito los que pedimos la plata es decir a compartir a compartir las utilidades hacia allá apunta este proyecto no nos no queremos que quiebre nadie porque eso sería un problema económico para el ecuador pero el presidente quiere que todo este sea decisión de la misma banca y eso nunca va a pasar el banquero cuenta dinero cuenta billete ese nunca va a dejar de contar dinero entonces siempre va a haber utilidades y por esa parte nunca va a venir una buena voluntad de parte de los señores que manejan el sistema financiero salvador pasemos de otro tema a otro tema antes de que se nos termine el tiempo me gustaría escuchar a usted este la posición que hay entre la Conalle y Pachacuti la Conalle pues está por reunirse si no me equivoco los primeros días del mes de octubre con el presidente de la república han pedido una reunión un poco ampliada quieren que vayan cien personas la Conalle se mantiene en que tienen que derogar el decreto que no aumenta el precio de los combustibles mientras que el presidente de la república ha dicho que eso no es negociable cuál es la posición de Pachacuti por este tema bueno yo soy también Conalle yo no soy ajeno a la Conalle yo comparto plenamente esa propuesta en definitiva lo que se busca es que no se siga subiendo el precio de los combustibles porque como sabemos aunque el gobierno trata de hacer creer a los ecuatorianos que la subida del precio de los combustibles no ha dado ningún efecto en los precios de los demás productos pero los ecuatorianos estamos sintiendo pues en el día a día cuando nos vamos al mercado cuando nos vamos a la ferretería cuando nos vamos a comprar los insumos para la agricultura estamos sintiendo el cómo ha subido los precios de los productos que se compra en el día a día por lo tanto lo que se pide es que se congele el precio de los combustibles se derrogue ese decreto porque además es un decreto inconstitucional el decreto 1054 la constitución dice que el precio de los combustibles debe fijar el estado como así pusieron ese decreto y a través de ese decreto permiten que no sea el estado sino que sea las comercializadoras las que fijen el precio de los combustibles por eso también está en marcha un juicio político al ex ministro rené ortiz porque fueron ellos los que pusieron esos decretos los que no dijeron nada frente a eso incumplieron con la constitución y de esa manera pusieron en vigencia ese decreto para castigar el bolsillo de los ecuatorianos esto como un preámbulo para lo que será ya la fiscalización a este gobierno más adelante porque finalmente el decreto sigue vigente así que nosotros compartimos plenamente tal vez haya que conversar para afinar algunos detalles pero en el fondo en términos generales estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que hemos hecho desde la conalle y que también estamos diciendo desde pachacú salvador muchísimas gracias gracias jaime siempre a la orden muchas gracias buenos días gracias a salvador quispe asambleísta de pachacútic aquí en el programa los especialistas de ecuador en directo y la gran alianza informativa digital y y y y y